Y llegamos levantando Polvazo Tropical Ella, ella Llegó la fiesta cumbiambera Allá en la playa el majagual Iremos todos con careta Para formar un carnaval Llegó la fiesta cumbiambera Allá en la playa el majagual Iremos todos con careta Para formar un carnaval Vamos alegres a bailar Vamos alegres a gozar Que ya la fiesta va a empezar Que rico vamos a gozar Vamos bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Que estamos para amanecer Cumbia, cumbia Sigan bailando con amor Que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor Bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor Que la cumbia ya empezó Haciendo rondas es mejor Bailemos todos con amor Vamos bailemos otra vez Que vamos para amanecer Vamos brindemos otra vez Que estamos para amanecer El timbal El timbal, el timbal, el timbal Daniel Lacunes Y su rico timbal Puro sabor, puro sabor Sigan bailando con amor Que ya la fiesta comenzó Haciendo rondas es mejor Bailemos siempre con amor ¡Gracias!